La de siempre Está dedicada a nuestra querida Mater, a nuestra querida Reina y fue compuesta en nuestro noviciado, nuestro noviciado que queda en Paraguay, en Tuparendada, 30 kilómetros de Asunción. Y se llama La de siempre porque es justamente una historia de amor con ella, una historia de luchas, de idas, de venidas, una historia de ayer, una historia de siempre y una historia que va a seguir construyéndose, una historia que empezó hace ya tiempo con una alianza de amor, en el año 1997 en Buenos Aires. Gracias una vez más Por un mundo que cambiar No voy a descansar Tengo un nombre que gritar Una historia que sigue Entonces esta canción se trata de eso De una relación de a dos De una relación que nace también mirando a sus ojos en el cuadro Que siempre son nuevos, que siempre son distintos Que a veces están alegres, a veces están preguntando, a veces están educando Y también parte de esta experiencia del santuario que uno tiene en el corazón y donde está la Mater también construyendo y haciendo historia en uno Historia en uno también que crece y que está cultivada a la sombra del santuario A la sombra del santuario me esperas Para contarme una verdad Que mi historia está implantada en tu jardín Y cada día la regas Desde el cuadro siempre es nuevo tu mirar Hoy me quieres educar La aventura de saber que pides más Y no me puedo negar Hay una parte de la canción que dice A la sombra del santuario me esperas Para contarme una vez más Que tu historia está implantada en mi jardín Y cada día tú la regas O sea, como mi historia y la historia de la Mater Se van cultivando juntos Y ella es la gran educadora, la gran reina que va regando Y va haciendo que mi historia florezca Que mi vida florezca a la sombra de su santuario No voy a descansar No voy a descansar Tengo un nombre que gritar Es, es la Mater La de siempre La de ayer La de ayer Es, es la Mater Que me viste Allí estaré Allí estaré Allí estaré Allí estaré Allí estaré Allí estaré Gracias.